La semana pasada presentamos un trabajo sobre los médicos y profesores que tienen títulos falsos y pusimos algunos ejemplos. En ese trabajo esbozamos la idea de la necesidad de hacer una revisión nacional de títulos de cualquier carrera, pero específicamente en este caso de medicina y también, por qué no, del magisterio. Ustedes no saben la cantidad de nombres que nos han llegado a la oficina, sobre todo de médicos falsos, de médicos, por ejemplo, que están estudiando todavía y ya dicen, sin haber terminado, que tienen una especialidad y dan servicios de ginecología. No hay duda de que realmente es una grave situación que enfrenta el país y que destapamos una verdadera caja de Pandora con esta situación. Por eso recalcamos lo que dijimos la semana pasada de la necesidad absoluta de hacer una revisión nacional de todos los títulos. Comencemos por la parte primordial, pienso yo, que podría ser la carrera de medicina. Por lo delicado que saben ustedes, ni tengo ni siquiera que decirle lo que es eso. El trabajo del señor Fermín, que a mucha gente le dio pena, incluyéndome a mí, pero sabemos nosotros cuántas personas habrán quedado lisiadas o cuántas personas no tuvieron un diagnóstico eficiente y murieron o cuántas personas tomaron una medicina que no debieron tomar porque fue recetada por este señor y murieron o están incapacitadas o les hizo perder un riñón, un hígado. Bueno, uno no lo sabe porque habría que ver el historial de sus 20 años de ejercicio médico para saber qué le ha costado a las personas un ejercicio ilegal de esta forma. No es cuestión de pena, es cuestión de que hay leyes y que hay que cumplirlas. Y efectivamente él y decenas de personas, por no decir cientos de personas, están haciendo eso en el país porque falsifican los títulos y nadie verifica nada de una manera muy natural y muy fácil. Porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública, el de Educación, revisen las titulaciones y las certificaciones que envían profesores, por ejemplo, que van a participar en un concurso de oposición como la profesora que ganó y no era profesora. No había estudiado nunca eso y ganó quitándole el puesto a una persona que sí había estudiado esa carrera. Pero de igual modo los médicos que también están en los hospitales ganando del dinero y muchas veces los verdaderos no tienen una plaza porque los falsos están ocupando esa plaza. Hay que ordenar el país. Y creo que esa es muy buena oportunidad para que el presidente Abinadero, el ministro de Salud Pública, se aboque a esta necesidad de revisión de los títulos. Yo me gustaría por medicina, pero claro está. Entiendo que eso puede pasar en ingeniería, en arquitectura, en derecho. Fíjole usted una persona que diga que es ingeniero porque cursó tres semestres en una universidad y haga los planos de un edificio que a la larga se puede derrumbar. O sea, son situaciones verdaderamente alarmantes y preocupantes que el Estado Dominicano debe tener la verificación absoluta y el control de ese tipo de cosas. Por ejemplo, una red entre varias instituciones que con solo poner el nombre se sepa si esa persona realmente tiene un título de una universidad o no. Habría que establecer ese mecanismo de comunicación para poder validar con facilidad los títulos de las universidades. Porque muchas veces es difícil. Nosotros para esta investigación llamamos a la universidad, tenemos que pedir favores, etc. Pero si fuera más expedito que las universidades, por ejemplo, tuvieran en su página web todos los graduados en todas las graduaciones en todos los años, sería muchísimo más fácil verificar estas situaciones hasta para el ciudadano común. Yo creo que este ejemplo que pusimos la semana pasada demuestra lo alarmante y peligrosa que es la situación si no se hace esta revisión. Veamos otros galenos que deben ser doctores, especialistas y que no son nada. Con el reportaje y la investigación. Con ustedes. Si la sorpresa de encontrar un supuesto doctor ejerciendo medicina con un título falso ha sido sobre todo porque en esas condiciones estaba nombrado en salud pública desde hacía dos décadas. Entonces ya no tenemos adjetivos para describir este otro caso del supervisor provincial de salud Pedro Cordero Taveras, de 68 años, que según la nómina de febrero de este año devenga un salario de 80 mil pesos en el Ministerio de Salud Pública. Dice ser médico en su cédula de identidad, aunque la información es falsa. Como lo es su título de doctor en medicina, supuestamente de junio del 88, y con una firma de título y folio claramente ilegibles. Pero sin beneficio de la duda, pues la UAS confirma que no ha finalizado la carrera a la que ingresó en diciembre de 1979. Pudiéramos decir que según este dato, por lo menos estaba estudiando, pero el récord de notas es de un índice general muy bajo, 52.6. Y la última materia cursada fue en 1987. Este documento, al igual que la certificación de la universidad, tiene fecha de octubre del 2020. Este caso lo conoce Salud Pública, ya que un doctor graduado con título verdadero perdió la oportunidad de una vacante por este señor, que no es médico. Por lo tanto, inició una investigación en el 2020. Y lo único que sucedió con este médico falso en Salud Pública, que fue trasladado. Y ahora figura como supervisor provisional. Y el ministerio nos explica que para estas funciones no necesita ser médico. Pero sucede que en ese documento del 13 de abril del 2021, Pedro Cordero firma una certificación médica como médico de cabecera de la dirección del área segunda de salud. Algunos casos son incluso irónicos, como cuando un estudiante decide tachar su carrera profesional antes de finalizarla. Un ejemplo de esto es Jesús Manuel Urbáez Arias. Urbáez, de 40 años, dice haber estudiado en la Universidad Eugenio María de Hostos y brinda servicios en la Unidad Diagnóstica Integral Quitasueño, que él mismo registró en un API el 7 de marzo del 2018, hace cinco años. Con la clasificación de atenciones médicas primarias y según sus propias publicaciones, Jesús Urbáez realiza desde consulta de pediatría, medicina general, interina, experto en enfermedades de transmisión sexual, sida, hepatitis B, C, sífilis, manejo del COVID-19, especialista en fertilidad, pues dice, si quieres tener un hijo, doctor Urbáez. Hasta incluso puede tratar trastornos psicológicos en adolescentes y geriatría. Todo un amplio catálogo de especialidades. Jesús Manuel Urbáez debe ser un erudito dentro de la medicina, pero tiene un solo problema, con todas las consultas que ofrece, y es que a pesar de tener incluso un recetario médico con su nombre, aún no es médico. Lo confirmamos llamando al Departamento de Registro de la Universidad y según las informaciones recibidas, ingresó a la carrera de medicina en mayo del 2014. Actualmente se encuentra cursando el décimo cuatrimestre de un total de 15, más un año de rotaciones clínicas que tiene el pensum de la carrera. Es decir, que no ha finalizado sus estudios médicos y no está, por supuesto, titulado. Pero le insiste en ofrecer sus servicios. Así nos confirma vía telefónica luego de un acercamiento por WhatsApp, donde nos pregunta quién nos refirió y si podía llamar, pareciendo ya estar alerta, aunque tras unos minutos de conversación nos ofreció la información. Acudimos a la ubicación registrada y no la encontramos, pero por referencias, preguntando a los locales, dimos con él. Para nuestra sorpresa, lo encontramos frente al destacamento de Quitasueño. Estaba sentado debajo de un árbol, frente al supuesto centro. ¿El otro, usted, doctor? Yo necesito que me chequee algo, tengo aquí problemas en esta uña. El lugar no puede ser más carente, aunque solo llevó al periodista encubierto hasta la galería, donde tiene su escritorio. Se pudo apreciar la absoluta falta de condiciones mínimas para recibir pacientes. Incluso ni siquiera se colocó guantes. Manuel Urbáez no solo finge ser doctor, también finge ser especialista en ginecología y en medicina familiar, entre otras. Especialidades que por lo menos le tomarían tres o cuatro años, respectivamente, cada una para realizarlas, una vez finalizada la carrera, por supuesto, de medicina general. Pero por el momento se ha convertido en otro caso de usurpación, que debe alertar al sistema de salud, como le explica el presidente del Colegio Médico Dominicano. Es un problema delicado, es un problema que nos obliga a poner la cosa en orden, porque se trata de lo más sagrado que tiene una persona, que es la vida. La vida, sabrá Dios cuántas personas andarán por esos mundos de Dios, recetando, valorando. Y tiene toda la razón, pues la falsificación de títulos, de especialidades, también es habitual. Por ejemplo, Sandra Ramírez Peña, doctora en medicina graduada el 28 de octubre de 1988, y quien estuvo prestando servicios como pediatra por casi 39 años en el centro de Cáritas en Cristo Rey, hasta que febrero de este año recibe una información impactante. Traiga el título correcto, si lo tiene, porque hasta que no esté el título, usted no puede venir aquí. Nos trae un título y se nota ciertamente que está falseado. Según estos certificados, Sandra Ramírez ha participado en los Congresos Nacionales de Cirugía Pediátrica correspondientes al 2009 y 2013, y este es el supuesto título que la acredita como especialista en pediatría. Increíblemente, según estos documentos, se graduó de doctor en medicina y se especializó en pediatría exactamente el mismo día, mes y año, 28 de octubre de 1988. Y según informaciones confirmadas con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la especialidad es falsa. Y nosotros estamos atendiendo aquí gente, muchísima gente pobre y muchísimos niños pobres. La doctora nunca llevó el título, pero ha iniciado un proceso legal exigiendo prestaciones laborales por más de un millón 900 mil pesos. La doctora está muy lejos de renunciar al ejercicio de la especialidad que no tiene, pues según nos explicó al contactarla de manera encubierta para una consulta. La falsificación de especialidades es una situación muy grave de que el Ministerio de Salud Pública está más que consciente. Cuando hemos detectado estos casos, hemos asistido a los lugares a través de los departamentos de habilitación y monitoreo, y si descubrimos esa situación, pues se hace el cierre temporal del establecimiento y se suspende al médico. Hemos estado trabajando de mano de las sociedades especializadas para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo. Pero hemos encontrado otros casos de falsificación de títulos de especialidades. Las especialidades muchas veces se hacen en República Dominicana o se hacen fuera. Entonces, ¿cómo tú sabes si un médico especialista vino de fuera? Es un poco difícil. ¿O no lo es? Ese es el caso del doctor Tirso Ramón Polanco Duval, conocido mejor como doctor Duval, que según estas dos certificaciones de instituciones brasileñas, en el 2008, se especializó en otorrinolaringología. Pero el doctor no está especializado verdaderamente. Doctor, ¿cómo está usted? Bien. Su nombre completo, ¿cuál es? Tirso Ramón Polanco Duval. Ok. Yo tengo... ¿Por qué me dicen que usted no es otorrino? Yo soy otorrino, no, ya. Lo que pasa es que yo estuve en contra... Dígame, ¿dónde usted estudió? En Brasil. Estuve en Brasil. Empezado en INTEN y estudié en Brasil. Ahora mismo yo estoy con el doctor... Pero yo tengo certificaciones de esa universidad que usted no estudió allá. Sí, yo estoy allá y yo te lo puedo demostrar. ¿De muerte? Yo te lo puedo demostrar. Yo voy a recoger todo, legalizado en el mesí, y te lo entrego. No, pero ya eso debe estar legalizado en el mesí. Sí, legalizado. Hace mucho, porque hace un tercero, hace 20 años. Sí, pero tengo que recoger todo eso. El doctor Pujer Mediano, ¿tú hablaste con él actualmente? No, no tengo que hablar con el doctor Pujer Mediano. No, no tengo que hablar con el doctor Pujer Mediano. Usted tiene muchos casos de personas que ha hecho diatrogenia. No, yo no he hecho diatrogenia. Sí. Yo lo que quiero es que usted me confirme aquí dónde está su... Sí, vamos. Por ejemplo, aquí usted tiene... Mira, aquí tiene usted un certificado. Dice Universidad de San Pablo, certificado de doctor Tiso Ramón Polanco Duval, 2009. Y esa universidad dice que eso es falso. Esta es la más falsa de todas. Hermandad de la Santa Casa de la Misericordia. Usted habla portugués. La realidad es que en noviembre de 2022, la Sociedad de Otorrinolaringología solicitó a la Asociación Brasileña la validación de las certificaciones que supuestamente obtuvo en ese país. Y la respuesta obtenida vía correo por parte del profesor Ricardo Ferreira, coordinador de hospital de clínicas de la Universidad de San Pablo, fue... Verifique en el hospital que el certificado de especialización en otorrinolaringología es falso y que este médico nunca realizó especialización en nuestro servicio. Envié el certificado de título al especialista de la Asociación Brasileña y cirugía cérvico-facial que también acreditó que el diploma presentado es falso y no realizó prueba de título, por lo tanto, no es un especialista. Hábleme en portugués un poco. Nuria, pero tú me tienes ahora con ese sobresalto. Hábleme un poco portugués para yo confirmar. No me estudió en Brasil si no se habla portugués. Porque yo estudié en la escuela Brasil, ahí donde yo estudié portugués. ¿Usted no puede tener aquí una demostración ya de hace cinco años de que usted se graduó? Bueno, pues si usted lo tiene, una certificación de que confirme que usted lo voy a esperar hasta esta tarde. Nosotros por nuestra parte accesamos a la página web de la universidad, colocamos su nombre en el año que dice haberse graduado y tampoco apareció. Por lo que es poco probable que el doctor Tirso Ramón Polanco Duval pueda entregarnos algún aval real de sus estudios en esa especialidad. Como también es poco probable que una de sus pacientes, solemne y ventura de 36, olvide el sábado 10 de septiembre del 2016. Tenía amigdalitis crónica, sufría de amigdalitis desde pequeña y ya mi cuadro estaba grabado. Yo entré muy temprano, pero mi cirugía fue hasta las 6 de la tarde, ya yo estaba deshidratada. Al pasar unos días, yo nunca sentí mejoría y al contrario, me agravé mucho. Ser pacientes del doctor Polanco Duval le cambió totalmente la vida. Yo por poco pude haber muerto, porque como usted ve ahí en lo que le presenté, yo quedé lacerada y la cicatrización pudo ser completa. El orificio que quedó, que fue tan pequeñito, para yo solamente poder respirar por ahí, poder tragar pocas cosas por ahí líquidas, fue para yo sobrevivir solamente. Debe de haber una línea divisoria, ya no más. Y comenzar a someter a la justicia y darle el escarmiento que la ley exige para esos casos. Pero este caso pudo haberse evitado, pues desde hace ya 13 años se han hecho denuncias sobre el doctor y su falsa especialidad, como nos confirma el presidente de la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología, el doctor Marcos Mirambó. El doctor no pertenece a la lista de miembros activos de la sociedad. Este es un caso que se ha estado investigando desde pasadas directivas. Desde el 2012 se ha estado evaluando y solicitándole la documentación pertinente. Según me comentan, los pasados presidentes se han hecho denuncias, tanto al Ministerio de Salud Pública, a la clínica donde trabaja el doctor y también al Colegio Médico Dominicano. Estas respuestas no se han recibido. Pero las personas que dicen ser profesionales para ejercer no se limitan solo al uso de documentación falsa. Algunos simplemente deciden hacerlo con toda seguridad, tal cual emprendedores de un negocio, cualquiera. Como lo hace esta joven de 27 años, Vicky de la Rosa, que según nuestra investigación ingresó a la carrera de odontología que no ha terminado, por lo que no está inscrita en la base de datos de la MESID. Trabajó como asistente en la Fundación Trinón. Recuerden que le hicimos un trabajo denunciando las jornadas ilegales de implantes dentales del 2021 a esa empresa. En esa ocasión, Salud Pública dispuso el cese de los servicios por violación a la Ley General de Salud. Pero Vicky parece no haber aprendido nada de esa experiencia, más que perder el temor a violar la Ley General de Salud, pues está ofreciendo servicios de odontología sin estar habilitada para los fines, como nos confirma la presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos. Esa persona no figura dentro de nuestra base de datos como odontólogo en ejercicio, y debemos dejar bien claro que la Ley 6318 establece que para ejercer la carrera de odontología en nuestro país es obligatorio estar colegiado. Nosotros no la tenemos, aún sea odontólogo, está ejerciendo de manera ilegal porque no está colegiado. Pese a esto, la contactamos vía telefónica para agendar una cita y esta fue su respuesta. Hola, es el consultorio de la doctora Ventura. ¿Qué me llamo? Laura, para hacer una cita. Es para mi hija de 5 años. Estoy consultando. Sí, estoy consultando. Continuamos la conversación vía WhatsApp, donde especificó el monto de consulta, 500 pesos, y la ubicación de su consultorio López de Vega, esquina Gustavo Mejía Ricard, local 303. En esta ubicación se encuentra Dental Perfection, un centro odontológico registrado en UNAPI en octubre del 2020, con una dirección diferente, en la calle de Siderio, áreas número 52, a nombre de la doctora Joiris García, quien le renta el consultorio a Vicky Ventura, los sábados. Pero este centro no tiene ningún permiso de habilitación, ni siquiera una solicitó en el Ministerio de Salud Pública. Aquí es donde un estudiante sin límites juega incluso con el bienestar de los niños. Y la salud bucal es parte integral de la salud del ser humano, por lo tanto, cualquier persona que se ponga en manos de un empírico está arriesgando su vida. Estos cinco casos son apenas una muestra de todo lo que podemos encontrar y el problema está presente en todas las profesiones, como hemos presentado ya títulos falsos en el Magisterio. Es importante que pudiera crearse un mecanismo donde se valide la documentación y donde nadie, utilizando un mecanismo no idóneo, pueda suplantar el derecho que tiene cualquier profesional del país que ha cursado una carrera universitaria. Por eso es tan necesario un plan de verificación nacional de títulos. Consultamos una empresa con más de 20 años de experiencia en el reclutamiento y además es experta en perito caligráfico. Y es alarmante la cantidad de documentos falsos que identifican entre los perfiles que reciben. Uno de cada cuatro es alrededor como de un 20%, un 25%. Uno de cada cuatro son falsos. O no corresponden a la persona que dice el documento. Aquí no se sabe dónde están los profesionales, cuáles son los profesionales, cuántos hay en cada área. Según el Colegio Médico se mantienen datos de aproximadamente 49.000 profesionales y por aquí es por donde se debe iniciar un plan nacional de verificación de títulos. Yo creo que en primer lugar tiene que haber un acuerdo entre todas las instancias. Si yo te pudiera dar la primicia de salud pública, nosotros tenemos una mesa de coordinación con el MESID donde queremos hacer el servicio en línea, que todos los documentos tú los cargues y nosotros validamos con los registros del MESID y de la universidad que ese título es correspondiente. Sin tener que venir al usuario, sin tener que darle una documentación adulterada porque la vamos a tener coordinada. Según Salud Pública, este proceso inició en 2021. Esperemos que pueda ser una realidad este año como estiman, así como también otro proyecto de la MESID. Ahí hay un número de expedientes. Ese número de expedientes que está ahí, nosotros lo vamos a convertir en un link. Estamos trabajando ya con tecnología. En un link, en un código, de tal manera que tú con un celular puedas determinar la autenticidad del documento. Porque van a aparecer todas las informaciones pertinentes al dueño real de ese documento. Eso lo estamos trabajando. Presistimos en un plan nacional de verificación que se complementaría con estos proyectos. Porque es vital, dadas las circunstancias, que no solo los nuevos profesionales estén en un sistema de validación interconectado con las principales instituciones, sino que cada profesional de cada área en el país, comenzando con el sector salud, sea validado. Porque estamos seguros que detrás de estos falsificadores, usurpadores e intrusos, hay victimarios que aún no conocemos. Yo creo que la cosa tiene que tener un escarmiento y tiene que tener consecuencias, porque van a seguir apareciendo locos, abrogándose un papel que la vida ni el esfuerzo le ha dado. Es un trabajo, pero hay que hacerlo. Y la pregunta es, ¿quién tomará la iniciativa? ¿La MESID? ¿Salud Pública? ¿El Colegio Médico? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Quién? Porque incluso si el gremio recibe denuncias como la del doctor Tirso Polanco Tubal, que dice ser otorrino y no lo es, pero nunca tomaron medidas. Si con esa misma disposición es que quedará la ejecución de un plan nacional de revisión de títulos, entonces nos quedarán muchos casos por presentar y muchos pacientes que se convertirán en víctimas de estos usurpadores.